... ...me pareció que había un trabajo tan maravilloso... ...detrás de ello que era necesario mostrarlo... ...porque pasar desde el mundo de la fotografía... ...al mundo de la seda, al mundo del apunte con óleo... ...al acrílico, no sé... ...había una mezcla, incluso una figura vegetal... ...que plantea Ignacio Rubiño... ...me parecía una exposición tan interesante... ...para mostrar qué hay más allá... ...de la formación del arquitecto como puro constructor". ...